Recuerden por tanto el United Leader con 14 puntos, el Chelsea décimo séptimo con tan solo 6, incluso a 3 puntitos tan solo de la última posición en el debut de Claudio Ranieri en el banquillo del Chelsea, el que le deseamos toda la suerte del mundo del partido que arranca en este, pero claro, los posibles contragolpes lo hacen muy bien. Entonces, Scarlett y el que centra muy cerrado, se envió el segundo palo, ha podido meter la pelota, atención a ese disparo que va a llegar, vaya golazo que acaba de marcar Jimmy Floyd, Pichichi, Kaseban, sensacional el tanto del ex jugador del Atlético de Madrid por la escuadra, el primer tanto en la era Ranieri, en Old Trafford y Tomás Menudo. Sí, qué golazo, qué maravilla, qué bien lo ha hecho, primero la dificultad y el extraordinario centro de la izquierda de John Hart. Intentar lanzamiento de esquina el United, Skari Nebole en el centro, le envió al punto de penalti, llega el rechace y se dispara para empatar el encuentro. Ha marcado Paul Scholes, llega el empate Old Trafford y qué rápido ha contestado el equipo de Alan Ferguson con ese también bonito gol de Paul Scholes. Bueno, al igual que en el caso de Hasselbein, Jones, y de pronto ya estamos viendo un bonito partido de a dos goles en Old Trafford y prácticamente en las dos ocasiones que ha habido, bueno, pues ha indicado el mano ahí de Panucci. Se ha ayudado ahí con la mano, Panucci no llegaba al balón, por mucho que se queje ahora... Ha visto cómo solo seis minutos ha podido disfrutar de ese gol. Desde luego, una posición, el balso, debe ser tarjeta amarilla para Gary Nebole. Debería ser tarjeta amarilla para el central en los últimos partidos del United. Esa posición, Zola... Especiales, Trebuso, antes de la liga, que antes de gastar al Chelsea y al Arsenal, ha habido por 100 millones de libras que la liga era suya. Nosotros a cartulina amarilla, vamos a ver para quién, ahí llega Peter Jones, ahí está Roy King. Ha llegado tarde nuevamente, es un jugador muy competente de Ryan Gage y luego posteriormente intentando atacar. Bueno, pues no se reparten caramelos precisamente en Old Trafford, vaya chichón que tiene ahí, ¿eh? Después de... es una brecha. ¡Oh, Dios mío! Observen cómo está sangrando David Beckham, que es evidentemente... Ya que neció como no piensa de otra manera, 1-3. La victoria número 200 en Premier League del United. Sheringham, qué buen balón para Cole, puede ser el segundo Andy Cole... Sheringham y gol, el tanto para el United, ahora sí, le da la vuelta al partido. El equipo de Alex Ferguson en esa jugada por la banda derecha no tuvo fortuna. La defensa del Chelsea, balón muerto y Sheringham pone el 2-1. No tuvo ni suerte ni contundencia. Balón ahí por encima, defensa de Erwin. Bien, sobre todo antes de llegar a los 45 minutos. Lo veo muy complicado. Sobre todo se ve a United con mucha regularidad. Llegó un balón, atención Andy Cole, gol, el balón que se ha sellado en el palo, gol. El tercero, no hay fuera de juego, marca David Beckham. Tomás decía que lo mejor para el Chelsea era que llegara el descanso. Y ahí está el tanto de David Beckham, es el tercero. Y el conjunto de Claudio Ranieri, que tiene un futuro muy, pero que muy negro en el otro juego. Muy rojo, excesivamente rojo. Rompe perfectamente, que de Sailly le ha ganado con autoridad a Sheringham. Bueno, ahora la combinación por esa banda izquierda. A esta Harley llega a línea de fondo. El centro para ese remate, gol. Gol para el Chelsea, no ha salido la pelota, ha marcado. Torre André Flores, se ha quedado parada toda la defensa del United, no ha salido el balón. Y el tanto que sube el marcador, vaya error de Van Der Gauw. Yo creo que quizás estaba, o creía que aún había salido. Por eso, esa dejadez de Van Der Gauw ahí hace un par de minutos. Fíjate lo que acaba de hacer Van Der Gauw. Pues el solito, atención Andy Cole, puede ser el cuarto recorte. Andy Cole, continúa Cole. Disparo fuera. Ahora, qué partido tan impresionante, eléctrico. Andy Cole, que está dando explicaciones de por qué ha disparado y no ha centrado. Sí, que bien se va a hecho nuevamente de Lebev. ¿Quién lo va a recortar? Pero ha dicho que el Chelsea, si no, sobre todo, lo fácil que se están marchando. Seringham, Cole, Giggs, Beckham, de la defensa del Chelsea. Y ahora sí, yo creo que puede estar muy contento Ranieri de cómo ha acabado esta primera. ¿De cuánto ha escapado vivo tomando su equipo? Sí, ha escapado vivo y bueno, todavía tiene opciones, pero puede tener opciones. Aunque con el apoyo de Raymond Van Der Gauw, que no ha estado ni mucho menos acertado en esa última. Sí, porque marcharse de ahí, de cualquier defensa, es complicado. Pero marcharse de esa iris mucho más difícil, nuevamente magnífico, como dice la gravedad. Pero vamos, de todas las maneras ahí ha sido una acción arriesgada. Nuevamente Lezó, junto a esta Silvestre, quiere marcharse por velocidad. No es de Beckham, de quien se marcha, le envía el punto de penalti. Que buen balón, atención, va a llegar el tercero gol. Gol para el Chelsea, le ha dado la vuelta al partido del equipo de Claudio Ranieri. Ha marcado Torre André Flouw. Sí, el segundo gol del partido para el Noruego, una muy buena apetación de Lezó. Que le ha hecho muy bien, que ha sido el artículo. Seguramente, de lo bien que le están yendo las cosas al Chelsea en el partido. No lo ha perdido de nuevo el Chelsea, Joaquín, no da falta. Para atacar el Morris sobre el Shellingham, ahí mete la rodilla un poquito. El partido sigue caliente. Fue con una parodita ahí Serena a la Jodie Morris. Ha jugado por la entrada del Internazional Sub-21. Esto para Serena, ¿no? Por Serena, entonces. Es Coles para jugar por detrás de Coles. Luka más que un mecha en el centro del campo de la manobra. Solskjaer. Por Andy Coles, por ahí también un poquito de descanso. Porque no fue titular en el partido contra el Everton. Por un problemilla. Después de ese cambio, fue Erwin. Se fue como el entró Solskjaer. Entró a Brown. Atención, ese disparo directo de Beckham. Se pierde por encima de la portería de Cudicini. De Beckham, no. De Ryan Giggs. Vamos a lanzar el cupón. Ryan Lauro. Robiati. Ryan Lauro me parece que sí llegó a jugar. Lo intenta luego el United buscando el 4-3. Solskjaer. Vaya ocasión que acaba de perdonar. Ryan Giggs ha mandado en limbo el 4-3. Sí, dejar prácticamente fuera ya de esta liga al Manchester United. Al Chelsea, perdón. Solskjaer que rompe por la izquierda. Ryan Giggs nadie le espera por el centro. Y ha amortiguado mucho el... Se retira Gianfranco. Además le pega muy bien. Hasen le dé casi cualquier distancia. Entre los 30 metros. Sabe que los jugadores ingresos son los que realmente comprenden cómo se juega aquí. Sí, llegó un Didier de Sanz, campeón de Europa, pero no sabía, no comprendía por qué la gente peleaba tanto en brazos por un partido de liga. Se acabó el partido. En ultra for empate a 3. El debut de Claudio Ranieri. Ha violado a Flo Conjonsen. Espectacular. Sí, bastante buen partido. Sobre todo teniendo en cuenta la segunda mitad, lo mal que se le puso al Chelsea con ese 3-1. Tuve un buen comienzo. Buena impresión la que ha dado el Chelsea. Buena impresión la que ha dado el Chelsea.